¿Qué es la educación ambiental? Para los espacios naturales protegidos. Vi el programa que teníais de charlas y la verdad es que me pareció muy interesante pero no me pareció que en ninguna de esas charlas se fuera a hablar sobre educación ambiental, la importancia de los espacios naturales protegidos en España y cuál es el vínculo entre ambos aspectos. En esta primera charla quiero centrarla en explicaros esos términos y en explicaros la conjunción de ambos. ¿Qué es el papel de la educación ambiental en los espacios naturales protegidos? Y después de hablaros de este tema quiero explicaros qué es el CENEAM y qué es lo que hace, cuáles son los programas que desarrolla en esta materia. Y sin más dilación porque llevamos ya un retraso de 12 minutos, os explico un poquito solo sobre la educación ambiental. ¿Alguien os ha comentado algo sobre educación ambiental? ¿Qué es cuando comenzó a desarrollarse? ¿Sí? ¿La de Doñana? Sí, vale, a esa la conozco. Bueno, pues entonces voy a intentar ser muy breve. La educación ambiental es una disciplina que es relativamente moderna, no tiene siglos de historia pero sí que lleva unos cuantos años desarrollándose y con muchos profesionales que se dedican a esta materia. A nivel internacional, las primeras menciones en foros internacionales se hacen en los años 70. Aunque hay autores que establecen el inicio de la educación ambiental un poquito antes, en el 68 más o menos, cuando en Estados Unidos había un montón de gente joven luchando contra la guerra de Vietnam y luchando contra lo que se estaba estableciendo como modelo económico. Entonces es ahí donde parece que comienza a hablarse de educación ambiental. Los foros internacionales donde se empieza a mencionar, pues con la creación del programa Hombre Biosfera, por ejemplo, empieza a... este programa sí que establece que deben desarrollarse actividades de educación ambiental dirigidas a la biodiversidad. Por ejemplo, es la primera mención que se hace en un foro internacional. Después, en Estocolmo, en el 1972, se celebra la conferencia sobre medio ambiente humano y de la misma manera, pues se pide que se desarrolle la educación ambiental en el ámbito de la materia de medio ambiente. Después, comienza a haber ya foros internacionales específicos sobre temas de educación ambiental. Por ejemplo, os pongo aquí, en 1977 se celebra la conferencia intergubernamental de educación ambiental. Es decir, ya centrado en esta materia en Tbilisi, en Georgia. Diez años después, hay otra conferencia internacional sobre este tema en Moscú, que se llama Congreso Internacional sobre la Educación y la Formación del Personal Relativo a Medio Ambiente. Diez años después, en el 1997, en Tesalónica, hay una conferencia internacional de medio ambiente y sociedad y se centra en educación y sensibilización para la sostenibilidad. En Río de Janeiro es un hito importante. Ahí ya sabéis que surgen varios productos, como son la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, la Convención sobre Biodiversidad Biológica y aparece lo que se denomina Agenda 21. La Agenda 21 es muy importante en educación ambiental porque ha sido una herramienta que ha servido para llevar la educación ambiental a nivel local a miles de municipios que han empezado a trabajar temas de educación ambiental con chavales y también con gente más mayor. Y luego, en 2002, se desarrolla la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo y ahí la Agenda 21 comienza a llamarse Agenda 21 local. Y se comienzan a desarrollar todos estos programitas de los que os estoy hablando a nivel de municipio. Esto a nivel internacional. Y en España, ¿cómo ha sido la cosa? Pues no se ve nada porque no me permitía poner más grande la letra, pero bueno, os lo cuento. En los 70, igualmente, es la década en la que hay tres espacios naturales protegidos, el Parque Natural de Monseni, el Parque Nacional de Teide y el Parque Nacional de Doñana, que empiezan a incluir programas de educación ambiental en su programación, digamos. O sea, son los primeros espacios protegidos donde se dan actividades de educación ambiental en los años 70. En los 80 se hacen las primeras y las segundas jornadas de educación ambiental en España. Las primeras se hacen en Sitges en el 83 y las segundas se hacen en Balsaín, en el CENEAM, justo aprovechando la inauguración del centro. Y bueno, pues ahí se empieza a hablar de las características, de la finalidad, de qué necesidades hay en esta materia. Y de desarrollo de programas de educación ambiental en espacios naturales protegidos. Teníamos tres precursores, que eran los de Monseni, Doñana y Teide, pero no era algo generalizado, ni mucho menos. Entonces, aquí ya en las jornadas se empieza a hablar de ese tema y de la necesidad que hay de que se desarrollen estos programas en espacios protegidos. En el 1998 se hacen las terceras jornadas en Pamplona y ahí se determina que es necesario elaborar un libro blanco de educación ambiental en España, que se va a publicar en el año siguiente, en el 1999. En el libro blanco se establecen los criterios básicos de la educación ambiental, los objetivos y se ve cuáles son las recomendaciones en sus distintos marcos de acción. A esto me refiero con que se ve qué se tiene que trabajar en educación ambiental en sectores como la empresa, la educación formal, la educación no formal, los sindicatos. Es decir, el libro blanco ya establece muy en serio esas líneas de actuación que tiene que llevar a cabo la educación ambiental. Esto ocurre en el 99 y luego llega una década más tarde, el 2007, la crisis económica. Esto afecta de una manera terrible al sector de la educación ambiental. Hay multitud de profesionales de la educación ambiental que quedan en paro, muchas empresas y asociaciones que cierran las puertas porque no tienen medios, muchos equipamientos de educación ambiental que tienen que cerrar y, desde luego, muchas administraciones dejan de financiar proyectos de educación ambiental porque no es una de las prioridades y de las poquitas cosas que se mantienen, pues eso no es la prioridad y terminamos con mucha actividad en esta materia. Ha pasado una década negra en este aspecto y empezamos a volver a hacer algunas cositas y muy recientemente se ha publicado el informe que os pongo ahí de educación para el desarrollo sostenible. En abril de este año ha habido un grupo de expertos, 15 expertos, en esta materia que han hablado sobre todo lo que ha pasado en los últimos 20 años. Se hizo en este año precisamente porque pasaban 20 años desde la aprobación del libro blanco y se quiso hacer un repaso de qué es lo que había pasado en estos 20 años, de cómo iba el tema, cómo vivan las materias y unas pequeñas recomendaciones de qué teníamos que hacer en el futuro. Una de esas recomendaciones fue proponer para el año que viene la elaboración de una estrategia nacional de educación ambiental. Ahora mismo estamos empezando los trabajos de coordinación y esperamos que en el futuro podamos tener esa estrategia que lo que va a permitir es tener unas líneas claras de directrices para poder continuar y relanzar la educación ambiental que yo creo que falta nos hace en este país. En conclusión, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación ambiental? Pues la educación ambiental lo que trata es de resolver problemas ambientales. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema ambiental o a la crisis ambiental o a la emergencia ambiental, como ahora se está empezando a llamar, la educación ambiental pretende generar un conocimiento y generar concienciación en la población. ¿Para qué? Pues para poder capacitar a las personas y que tengan herramientas. ¿Qué herramientas? Pues recursos para hacer frente a situaciones, destrezas, habilidades, información y conocimientos que permitan actuar, que permitan a la gente tener valores, tener una actitud crítica y moverse para tratar de resolver esos problemas. Siempre de manera individual o colectiva y de lo local a lo global. De lo conocido o cercano a lo desconocido o lejano. ¿Qué herramientas tiene o con qué herramientas contamos para desarrollar la educación ambiental? Pues muchas. Ahí tenemos algunas de ellas. El desarrollo de programas educativos, por ejemplo, con diferentes públicos objetivos, los escolares, ya lo habéis oído en el vídeo. También población local. Cuando hablamos de espacios naturales protegidos, es muy importante acceder a la población local y trabajar con ellos temas de educación ambiental. Y acercarnos también a los visitantes. Después, tenemos herramientas de interpretación, como pueden ser exposiciones, itinerarios, en el caso de espacios protegidos, señalización, centros de visitantes. Tenemos información en distintos formatos. Cada vez más se utiliza la información online, pero bueno, en centros de visitantes te pueden dar folletos, te pueden dar publicaciones audiovisuales, un montón de formatos, como os digo. Se puede utilizar la herramienta de la formación a través de cursos, de talleres, de jornadas. Además, se pueden hacer juegos y simulaciones, equipamientos. Tenemos equipamientos educativos distribuidos por todo lo largo y ancho del territorio español, con muchas tipologías, como pueden ser centros de educación ambiental, centros de interpretación, centros de visitantes, puntos de información. En fin, hay una variedad muy grande de equipamientos. Y a través de la participación y del voluntariado. Estas son las últimas herramientas que he puesto, pero no menos importantes. Es fundamental en un espacio protegido trabajar la participación y el voluntariado. Ya termino con la educación ambiental a nivel teórico y os voy a dar unas pequeñas pinceladas de los espacios naturales protegidos en España. La verdad es que me he concedido la licencia porque, por un lado, trabajo en el Centro Nacional de Educación Ambiental y os tenía que hablar de educación ambiental. Y, por otro lado, yo llevo tres años en el CENEAM, pero los cinco años previos he trabajado en gestión de espacios protegidos. Entonces, me he permitido la licencia de hablaros un poquito también de este tema. En España, España es un punto caliente de biodiversidad, tanto en Europa como en el mundo, podemos decir, por varios motivos. Por su localización geográfica, porque tiene islas que le conceden una biodiversidad y una cantidad de endemismos importantísima, por la historia paleobiogeográfica, por la variedad climática y orográfica. Es un país eminentemente montañoso y las montañas hacen que con la altitud se generen unos pisos bioclimáticos y una variedad, una biodiversidad muy importante. Por su diversidad geológica, tiene una historia geológica muy compleja y fruto de ello tenemos una geomorfología también muy diversa. Y, bueno, pues por todos estos motivos, algunos así datos estadísticos que, bueno, son simplemente para haceros ver, que yo supongo que ya todos lo sabéis, que España es un país muy biodiverso. Tiene más del 54% de especies animales de Europa y más del 5% de especies del mundo. Teniendo en cuenta que es un puntito en el mundo, esto indica que tiene un grandísimo potencial para la conservación de la naturaleza. Tiene un 30% aproximadamente de los endemismos de Europa. ¿Sabéis lo que son los endemismos? Son especies que solo se dan en un determinado lugar. Tiene, por otro lado, y es la cara negativa, es el país de la Unión Europea con más especies amenazadas. También quizá porque es el país con una gran biodiversidad y tiene más potencial de pérdida que otros países menos biodiversos. Y es el país europeo que más superficie aporta a la Red Natura 2000. ¿Sabéis lo que es la Red Natura 2000? Es una red europea de espacios protegidos, que tiene distintas figuras de protección. O bien cepas, que son zonas de especial protección para aves, o bien lugares de importancia comunitaria y zonas de especial conservación, que son lugares que se conservan porque contienen, albergan, hábitats o especies que hay en una directiva europea que se llama Directiva Habitats. Bueno, pues España es el país que más superficie aporta a la Red Natura 2000. Y esto nos da idea de lo importantísimo que es en España la presencia de espacios naturales protegidos. Por este motivo, por su gran cantidad de biodiversidad y por el potencial de pérdida que tiene, se han protegido muchos lugares. Tiene una grandísima superficie protegida. Ahora lo vemos en un mapa. ¿Qué son las áreas protegidas? Pues según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es un organismo internacional que agrupa agencias, estados miembro y agrupa también una cantidad importante de científicos, un área protegida es un espacio definido, dedicado y gestionado mediante medios legales o de otro tipo, para conservar la naturaleza, los servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. En España, ya os digo, tenemos una cantidad inmensa de espacios protegidos y hay una cantidad inmensa también de figuras de protección. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece varios tipos de espacios naturales protegidos. Por un lado están los espacios de los que os hablaba antes, de la Red Natura 2000, pero también hay otro tipo de espacios que se denominan per se espacios naturales protegidos. Pues parques nacionales, parques naturales, reservas, monumentos, paisajes. Hay espacios protegidos por instrumentos internacionales, por ejemplo, humedales del Convenio Ramsar, no sé si os suenan. Hay espacios protegidos marinos por el Convenio de Barcelona, que se llaman CEPIM, áreas del Convenio OSPAR, en fin, hay una diversidad enorme de figuras de protección. Y luego están las figuras que ha establecido la normativa autonómica. Llega a haber hasta 40 figuras diferentes de protección en España. Y este es un mapa para que os hagáis una idea, más o menos actualizado, bastante actualizado, de la superficie que está protegida en España. Hay un 27% de superficie terrestre y un 13% de superficie marina. Es una barbaridad, es un montón. Los gestores no dan abasto para tanta superficie protegida. Y tenemos una larga historia de protección de espacios. El primer parque nacional, los dos primeros parques nacionales, se declararon en 1916, es decir, hace más de 100 años. Fueron la montaña, el parque nacional Montaña de Covadonga, que es hoy Picos de Europa, y el parque nacional Valle de Ordesa, que es hoy el parque nacional de Ordesa. Se declararon en 1916, justo después de aprobar la primera ley de parques nacionales. El primer espacio natural donde se aplican medidas de educación ambiental. Eso es, eso es. Montseny, Teide y Doñana, en los 70. Pero los espacios protegidos son, los primeros son de hace 100 años, es decir, hay una larga experiencia en este país sobre esta materia. Entonces, una vez que os he contado un poquito sobre la educación ambiental y sobre la importancia de los espacios naturales protegidos en España, vamos a entrar un poco en materia. ¿Cuál es la vinculación entre la educación ambiental y los espacios protegidos? Desde mi punto de vista, hay una doble visión, hay una doble cara en esta moneda. Esta diapositiva para mí es de las más importantes de toda la presentación. No es que sea gran cosa, pero para mí es importante. ¿Por qué? Porque la educación ambiental puede verse como una herramienta, es decir, los espacios protegidos pueden verse como una herramienta para la educación ambiental. Es decir, tienen una serie de recursos que te sirven como educador ambiental para poder hacer tu trabajo. Estamos en el lado izquierdo de la flecha. Espacios naturales protegidos como recurso educativo, el título de este curso. Tenemos una función de divulgación del espacio, se ejercen actividades para conocer especies y ecosistemas y se trata de usar la educación ambiental para evitar las masificaciones en los espacios, para dirigir a la gente por determinados lugares y que los lugares más vulnerables estén más protegidos. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda. Ya no que el espacio protegido sea un recurso, o sea, que ofrezca recursos educativos, sino que la educación ambiental se use como herramienta de gestión en el espacio protegido. Y esto es importante. Esto es algo que se está viendo cada vez más relevante en la gestión de los espacios protegidos. Cada vez más es imposible entender que un espacio se proteja sin que existan actividades de educación ambiental. Porque muchas veces no te sirve de nada financiar actividades de vigilancia, de seguimiento, si la gente que está utilizando ese lugar, si la población local que vive en ese lugar no es consciente de lo que tiene, de dónde vive y de la importancia que tiene conservar eso. Entonces, cada vez la tendencia es, digamos, ir hacia que los espacios protegidos deben tener actividades de educación ambiental y deben usar la educación ambiental para poder hacer una buena gestión y una buena conservación. ¿Esto cómo se traduce? Pues tiene que haber educación ambiental, actividades, programas de educación ambiental en los planes de gestión del propio espacio. Tiene que haber una implicación necesaria de la población local. La educación ambiental tiene que servir para resolver conflictos, no solo para enseñar a la gente que esta planta es muy interesante porque lleva aquí miles de años o que por este río hay especies que pueden servir para alimentar a la población o han servido para otras cuestiones. En fin, tiene que servir para resolver conflictos y problemas ambientales. Y tiene que servir también para dar a conocer la gestión del espacio. Es decir, la gente que los visitantes o la población local de un espacio natural protegido tienen que saber qué se está haciendo, cómo se está llevando la gestión de ese espacio para poder comprender en muchas ocasiones por qué se limitan determinadas actuaciones, por qué se están regulando actividades y usos tradicionales. Eso es importante y eso evita muchos conflictos posteriores. Los objetivos de la educación ambiental se pueden traducir en este esquema. Por un lado, sensibilización de la población, no solo de la población escolar. Volvemos a lo que se hablaba antes. Es muy importante trabajar con los alumnos, pero es también muy importante ir a los actores locales, ir a la gente que toma las decisiones, ir a los visitantes que van a estar en ese lugar durante un determinado periodo de tiempo y trabajar con los que viven en ese espacio. Tiene que servir como herramienta de gestión del espacio, ya os lo comentaba antes, y tiene que potenciar el desarrollo sostenible de la zona. No puede ser que un espacio protegido per se lo único que aporte sean limitaciones, porque si no, nadie va a estar de acuerdo, nadie de los que viven en esa zona van a estar de acuerdo con la declaración de ese espacio, lógicamente. ¿Qué se puede mejorar en esta materia desde que se ha empezado a trabajar con la educación ambiental? Es verdad que se ha avanzado mucho, pero es verdad también que hay muchos aspectos que son mejorables. Por ejemplo, que la educación ambiental no solo puede estar enfocada en la naturaleza, tiene que trabajar los problemas ambientales, tiene que trabajar los conflictos sociales, tiene que trabajar unas determinadas materias que, lo que os decía antes, no pueden centrarse en explicar los bosques de la zona, que está muy bien, que eso hay que explicarlo también, pero no solo eso. Los destinatarios no solo pueden ser escolares, ya os lo comentaba antes, no puede estar alejada de la gestión del espacio y ahora mismo hay pocos sitios donde se explique a los visitantes qué actividades de conservación se hacen en un determinado espacio. Eso es interesante, es importante que la gente sepa qué se está haciendo y en qué se está trabajando en ese espacio y por qué se protege. Aquí os pongo falta de transversalidad en políticas y normas. Esto es una carencia fundamental. La educación ambiental, como el medio ambiente, debería ser una política muy transversal, que todas las consejerías, que todos los ministerios tuvieran en cuenta y desgraciadamente no es así. La educación ambiental al final es lo último que se le ocurre al gestor de turno y claro, así nos van las cosas. Y actualmente hay una gran carencia de medios humanos y de financiación. Entonces este aspecto es importante también mejorarlo. ¿Cuáles son las claves de la educación ambiental en un espacio protegido? Tiene esto mucho que ver con todo lo que se ha contado hasta ahora. Pues hay que explicar los valores naturales pero también cuáles son los valores culturales del espacio y los valores socioeconómicos. Ha de explicar los objetivos de gestión, en esto ya he incidido varias veces. Tiene que ir orientada a la búsqueda de soluciones. Tiene que explicar cuál es la gestión sostenible y el uso racional de los recursos. Los destinatarios tienen que ser un abanico amplio. Población local, visitantes, escolares también. Y actores clave, muy importante, los alcaldes de los ayuntamientos de la zona, por ejemplo, los técnicos municipales. Tiene que hablar de desarrollo sostenible, no solo de conservación. Tiene que haber coordinación administrativa. Muchas veces a lo mejor a mí me ha tocado preguntar en las consejerías de distintas, recogiendo datos sobre actividades de educación ambiental en las comunidades autónomas, pues me toca contactar con todas las comunidades autónomas a ver qué está haciendo cada cual. Y muchos, no, no, la consejería de Educación. No, 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 consejería de Medio Ambiente. Pero en ningún caso me han dicho habla con la consejería de Educación y la consejería de Medio Ambiente. Y así debería ser, porque son dos temas que están completamente imbricados. Necesariamente tendrían que trabajar coordinados en este tema. Se debe trabajar con voluntarios, con asociaciones, en los espacios protegidos. Muchas veces hay actividades de voluntariado que no terminan de estar bien coordinadas y a veces se hace un flaco favor a la conservación del espacio porque no se coordina bien este tema. Entonces es bueno que haya un trabajo coordinado con los voluntarios y con las asociaciones que desarrollan actividades en estas zonas. Y el educador cada vez más tiene que ser un dinamizador ¿se me oye? Un dinamizador más que un profesor. Tiene que guiar más que enseñar porque se trata de que la gente aprenda muchas veces en el espacio por sí misma interactuando. ¿Cómo trabajamos en la educación ambiental? Pues lo deseable es que se transmitan esos conocimientos, esas capacidades, orientándonos a resolver problemas de manera participativa, experiencial. Tú vas a un espacio y lo que tienes que hacer es tratar de que la gente toque, de que la gente mete la mano en un arroyo, de que la gente huela, de que la gente pueda ver con sus ojos lo que tiene a su alrededor. Orientada a la acción y en este momento en el que estamos viviendo, pues sí, también hacia las nuevas tecnologías. Es una herramienta útil que nos puede servir, sobre todo también cuando trabajamos con chavales que ellos tienen a la orden del día el uso de una tablet o el uso de herramientas tecnológicas, pues está muy bien que trabajemos con estas nuevas tecnologías porque por ahí vamos a entrar muchas veces a los chavales. Y ahora, ¿qué hora tenemos? La una. Me queda una hora. Pues en esta horita que me queda, bueno, en esta media hora o 40 minutos os voy a explicar qué programas educativos y interpretativos llevamos a cabo en el CENEAM y luego quiero dejar un ratito para hacer una actividad un poco más práctica y para que vosotros participéis más. ¿Vale? Entonces, a ver si me doy un poco de prisa con el CENEAM. No os he dicho que me podéis interrumpir cuando queráis. Estáis todos muy callados y queréis preguntar cualquier cosa en el momento que queráis me lo decís. ¿Vale? Entonces, el CENEAM. El CENEAM es un centro público, es el Centro Nacional de Educación Ambiental. Es un centro público que depende del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Estamos en el Ministerio para la Transición Ecológica. Según la orden de funciones del CENEAM, que es una orden ministerial, el CENEAM tiene como misión incrementar la responsabilidad de la ciudadanía con relación al medio ambiente. Hacemos Educación Ambiental. Es un centro que ofrece recursos y apoyo a distintos colectivos, asociaciones, para que desarrollen programas y actividades de educación ambiental. Nosotros también tenemos un programa propio de actividades de educación ambiental, que es lo que os voy a comentar ahora. ¿Dónde estamos? Pues mirad. A ver si me funciona el puntero. Esto que veis en verde oscuro es el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. ¿Sois alguno de la zona? ¿Conocéis el...? ¿Sí? Poquitos. ¿Sois de toda España, no? ¿Sí? Vale. Bueno, pues para los que no lo conocéis, la parte verde oscura es el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Luego tenemos una parte verde un poco más clarita que está alrededor, que es la zona de protección. Una zona verde de otro color, que es esta, que es un área de protección especial, una figura diferente que se han inventado con el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Y luego, más clarito, tenéis el área de influencia socioeconómica, es decir, los municipios que se ven afectados o que están cercanos al parque. Bueno, pues el CNA se encuentra en el área de protección especial, que es una zona que a todos los efectos tiene las mismas limitaciones que el resto del Parque Nacional, pero se consienten tres usos. Bueno, esto lo voy a contar más por la tarde, que voy a hablaros más del Parque Nacional. Bueno, que sepáis que esos son los montes de Balsaín, que tienen una explotación forestal sostenible y estamos justo ahí en medio de los montes de Balsaín, en la provincia de Segovia. Madrid, esta es la cuerda de la montaña, a este lado está Segovia y a este lado está Madrid. Estamos en Segovia, pegaditos al puerto de Guadarrama. ¿Qué herramientas tiene el CNA para poder llevar a cabo su misión? Pues el CNA desarrolla programas... Mira, aquí lo veis. Espera, que os voy a dar con el puntero. Desarrolla programas educativos. Desarrolla programas formativos. Tiene cursos de formación, programas divulgativos y programas de participación. Tiene un programa que es bastante exitoso, que lleva funcionando más de 10 años, que se llama Programa de Seminarios o Grupos de Trabajo. Aquí lo que se pretende es crear grupos, o sea, se crean grupos de expertos que se reúnen para debatir y para tratar temas concretos todos los años. Son grupos permanentes que duran años y no sé si vosotros, como sois profes, a lo mejor conocéis ESENRED. ¿Conocéis ESENRED? Bueno, pues hay un programa, un seminario concreto que es el de gestores de ESENRED. Es decir, ESENRED es Escuelas para la Sostenibilidad. Son redes que se forman normalmente en las comunidades autónomas de escuelas que trabajan temas de sostenibilidad. Pues los técnicos y gestores de esas redes se reúnen en un seminario anual en el CNA. Y luego hay un simposio donde asisten docentes de ESENRED que se acaba de... se está celebrando ahora, termina hoy precisamente. Pues por ejemplo, ese programa es bastante exitoso, el programa de seminarios. La gente sale muy contenta y suele haber muchos resultados interesantes. Tiene espacios expositivos e itinerarios, o sea, recursos interpretativos. Tiene varias zonas de exposición y tiene también rutas a su alrededor para poder hacer guiadas y también autoguiadas. Luego también hace trabajos de cooperación con otras entidades públicas y privadas. Por ejemplo, tenemos un convenio de colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático y fruto de ese convenio estamos trabajando en un proyecto live sobre comunicación de adaptación al cambio climático. Estamos... Por ejemplo, alguna de las acciones que estamos desarrollando es la elaboración de relatos y de videoreportajes sobre casos de adaptación al cambio climático en España. Entonces, ya ha habido 15 casos que están colgados en la web de Adapteca, que es una web de adaptación al cambio climático. Y, por ejemplo, también tenemos una fototeca, un repositorio de fotos donde una parte de ellas son fotos de adaptación al cambio climático. Eso se ha hecho también en el marco de este proyecto. Es una colaboración con una unidad del Ministerio. Hay otras, pero bueno, para que sepáis más o menos. ¿Qué más? Elabora y difunde materiales divulgativos e información. Esto está muy relacionado con el centro de documentación que tenemos de Educación Ambiental. Es un centro especializado en Educación Ambiental y en temas medioambientales. Y la fototeca de la que os hablaba, el repositorio de fotos, tenemos más de 11.000 fotos de naturaleza y una videoteca también que cuenta con vídeos de naturaleza. Y luego, aparte de todas estas cosas que os he contado que son del programa interno del CENEAM, lo que hacemos es que ofrecemos nuestras instalaciones para gente, para asociaciones, para colegios, para todos aquellos que quieren desarrollar actividades de Educación Ambiental o de Medio Ambiente y necesitan instalaciones. Tenemos salas de trabajo, tenemos un albergue, tenemos cabañas donde se puede alojar el personal. Es decir, tenemos un programa propio y luego apoyamos a gente que quiere desarrollar actividades de Educación Ambiental en nuestras instalaciones. Y ahora os voy a hablar un poquito de todas las actividades que hacemos de Educación Ambiental y que tienen su asiento en el territorio, es decir, en el espacio natural donde nos encontramos. Porque hay muchas que no tienen relación, por ejemplo, las de cambio climático, pues no las voy a contar porque no tienen que ver con el espacio natural protegido donde nos encontramos. Pero sí que hay otras que sí que tienen más vínculo con el espacio en el que estamos y son las que os voy a detallar un poquito más. Respecto al programa educativo, tenemos un programa que se llama CENEAM con la escuela. Recibimos a coles de toda España y sobre todo de quinto y sexto de primaria y luego también dependiendo del programa que vayamos a desarrollar, mira, estos tres, los tres primeros son para quinto y sexto de primaria y los primeros años de la ESO. Y este cuarto es para ESO bachillerato. Entonces lo que hacemos es invitar a los alumnos de estos colegios y a los docentes y se vienen a pasar un día o a pasar dos días al CENEAM y les explicamos, por ejemplo, el primero que es un viaje alrededor del agua de la Sierra de Guadarrama a casa. Pues lo que hacemos es recibir a los profes y a los alumnos y les explicamos un poquito el contexto, el lugar en el que nos encontramos. Tenemos en la zona de maquetas una maqueta sobre la Sierra de Guadarrama. Les explicamos dónde estamos, cuál es la importancia del medio en el que nos encontramos y luego pasamos a una sala de talleres donde se les pone una proyección y se les hacen preguntas sobre la importancia que ellos creen que tiene el agua. Este nivel sobre todo se centra en el agua, en el uso del agua y en los niveles que puede tener de contaminación. También se trabaja la fauna invertebrada, se va dando un paseíto, se va al arroyo Peñalara que está muy cerca del centro y se toman muestras de agua y los chavales pueden ver cuáles son las propiedades físicas del agua, la temperatura, se lleva un termómetro, se lleva la cantidad de contaminantes que puede tener, la acidez y luego hacen una ficha que se envía a la Confederación Hidrográfica del Duero, o sea que son datos reales que luego de seguimiento de la calidad del agua que se envían a la Confederación Hidrográfica por si se detecta que hay algún problema de contaminantes y pasan el día trabajando sobre esta materia. Estos de aquí abajo que son el nivel 4 que tienen que ver más con cómo se desarrollan las actividades de gestión en el espacio o qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro entorno son dirigidos a chavales más mayores al final de la ESO a los últimos años de la ESO y a bachillerato y también a ciclos formativos y bueno aquí por ejemplo en el nivel 4 hemos creado una actividad nueva este año que tiene que ver con el cambio climático y se lleva a los chavales arriba a la sierra a las cumbres y van bajando y van viendo qué alteraciones se hacen en el terreno y que ha podido ocasionar el cambio climático por ejemplo es una actividad más compleja que va dirigida a chavales más mayores este es el programa de CENEAM con la escuela luego tenemos la agenda 21 local con dos coles que hay en el municipio uno en la granja y otro en Balsain están muy cerquita uno de otro y bueno en este caso los chavales no vienen al CENEAM son los técnicos del CENEAM los que se acercan a los colegios y trabajan pues multitud de actividades con quinto y sexto de primaria y bueno pues aquí te cuenta un poco que lo que tratan es de que los alumnos tengan en cuenta un poco el medio en el que viven sepan pues por qué se encuentran en un parque nacional por qué ha sido declarado parque nacional el sitio en el que viven y aquí te indica pues que lo que se hace son seis sesiones a lo largo del año creo que es de febrero a no de octubre a febrero o a marzo no de octubre a junio creo y lo que se trata en esas distintas sesiones pues la primera hablan de los parques nacionales en España en la segunda y mi pueblo porque se encuentran en un parque nacional porque ellos han oído de sus padres y de sus abuelos que vaya fastidio que están en un parque nacional que ya no puedo cazar que ya tal entonces bueno se trata en esos temas la tercera sesión habla de fauna diversa la cuarta de biodiversidad la quinta es una es un juego que es un pasapalabra que lo que trata es de evaluar el programa y la última sesión habla de la salud de nuestro río también también tenemos un programa de excursiones didácticas y paseos de verano para todos los públicos son gratuitos y las excursiones didácticas se desarrollan desde el mes de marzo al mes de noviembre salvo julio y agosto porque es cuando se dan los paseos de verano en las excursiones didácticas se contrata a personal experto para hablar de determinadas materias por ejemplo hay una excursión enfocada a la geología del entorno de Balsaín hay una sobre fotografía de naturaleza se contrata a un fotógrafo de naturaleza hay una excursión sobre los paisajes de la guerra en la sierra de Guadarrama en el entorno del CENEAM hay restos de la guerra civil hay trincheras y hay muchos elementos que dan mucho de que hablar entonces hay un historiador que va a hablar de esos temas y que hace el paseo con la gente y luego los paseos de verano bueno he traído por si os interesa los folletos los folletos de el programa educativo lo que os he contado del CENEAM con la escuela y porque a lo mejor incluso alguno ya habéis hecho algún programa con el CENEAM pero bueno por si no lo habéis hecho y os interesa está en la web pero si queréis echar un ojo el programa educativo este es el de excursiones didácticas de este año lo que os comentaba de la excursión sobre geología hay otra sobre que es muy interesante sobre el reconocimiento de árboles y arbustos en invierno que es muy difícil porque normalmente uno en verano ve las hojas y tal pero entonces estos son como excursiones muy especializadas pero para todos los públicos y este es el programa recién salido del horno que no está ni editado en folleto de los paseos de verano que son en julio y en agosto y son paseos digamos más lúdicos entre comillas o sea se habla más del bosque que rodeaba el saín de conocimientos tradicionales culturales y hay alguna visita teatralizada entonces bueno si queréis le echáis un ojo os lo voy pasando y bueno para que veáis un dato en 2018 participaron más de mil personas en estas excursiones y paseos es decir tenemos una afluencia bastante interesante aparte de los itinerarios guiados tenemos paseos autoguiados es decir hay rutas que tienen señalización y les damos a los visitantes folletos para que puedan ir haciendo paradas y en las que explicamos cada punto bueno pues que cosas hay de interés en esos casos son seis rutas autoguiadas mira paisajes de la guerra esta que veis aquí es la ruta autoguiada que se hace como excursión didáctica durante el invierno entonces en un caso está guiada por un historiador y en otro caso vas mirando tú el folleto y vas viendo que cosas interesantes hay en cada parada después bueno pues hay ya te digo hay seis hay una que está más centrada en Balsaín y en su historia cultural y bueno pues en la página web podéis ver todos los detalles y luego hay una hay una ruta virtual que yo haciendo esta presentación me enteré que existía no lo sabía y bueno pues te habla un poco de todos los los aspectos interesantes que hay en torno al CENEAM y Balsaín que es el pueblito que hay que hay al lado respecto a la formación ambiental tenemos un programa de formación ambiental con diversas actividades y subprogramas uno de ellos se llama por ejemplo desarrollando la red la red de parques nacionales este está es un programa que está enfocado a trabajadores de la red de parques nacionales a técnicos a directores en torno a parques nacionales es un programa dirigido a los a los pobladores del área de influencia socioeconómica del parque es decir a la gente que vive dentro y en torno al parque nacional y se desarrollan pues actividades formativas para esa gente el aula ambiental es para todos los públicos y fundamentalmente si puede ser se coge a personas que trabajen en temas de conservación desarrollo sostenible o educación ambiental pero bueno a veces también se coge gente que no trabaja en estos sectores hay cursos online y cursos interinstitucionales a los que solo tiene acceso la gente que está por ejemplo cursos para la guardia civil sobre investigación de incendios o cosas así que son para un público muy determinado exposiciones tenemos varias exposiciones algunas físicas allí permanentes tenemos maquetas una maqueta por ejemplo de la sierra de Guadarrama otra del parque nacional concretamente donde nuestros técnicos explican a los visitantes y a los chavales donde nos ubicamos y bueno pues los pisos de vegetación que se dan en la sierra y luego tenemos exposiciones temporales que durante que tenemos nosotros almacenadas o que pedimos prestadas y que colgamos en nuestros espacios expositivos como esta por ejemplo que es de las de las tradiciones no esta de aquí y esta de aquí son exposiciones temporales que nosotros ponemos en el CNAM ahora os voy a hablar de las itinerantes que nosotros ponemos en el CNAM pues porque conseguimos o las pedimos y están durante un tiempo en el CNAM y luego se las llevan estas son las maquetas que tenemos allí físicamente que tenemos tres y las exposiciones itinerantes son estas hay un programa de exposiciones itinerantes que nosotros tenemos en nuestro almacén y que lo que hacemos es un servicio de préstamo quien quiere echar un ojo en la página web y si hay alguna que le interese pues nos la pide prestada algunas se prestan físicamente y otras están solo en formato online pero se pueden descargar de manera gratuita desde la página web del CNAM entonces tenéis que si os interesa alguna pincháis y veis cuál es la que la que os interesa y ya habláis con el técnico del CNAM que lleva este tema y él os dice si bueno incluso en la página web lo podéis ver si es transportable o solo la tenemos en formato online ¿vale? es de diversas temáticas ambientales se puede hacer un préstamo físico y se puede descargar online de manera gratuita la calidad de las imágenes es buena para imprimir en A3 o sea no es muy grande pero para hacer una exposición así en A3 o para trabajar con los chavales está bien es un tamaño bueno y con esto bueno aquí os pongo una serie de recursos útiles que vienen bien pues que me han venido bien a mí para hacer la charla y que os pueden venir bien si queréis ampliar más información aparte algunos de estos son los que ya os pusimos en la plataforma que ya no sé si habéis visitado o no y bueno pues son artículos estos de aquí son artículos que están colgados en la carpeta informativa del CNAM que es un boletín electrónico que bueno todos los meses publica tiene novedades y se publica lo que llamamos firma del mes que es un artículo de opinión de algún experto y sobre temas de educación ambiental en espacios protegidos pues estos están bastante bien y ¿cómo? perdón sí os puse recursos que entre ellos esta información y bueno hasta aquí la parte la parte teórica bueno dividiros en tres ¿vale? entonces lo que os propongo es que como veo que no habéis trabajado mucho los temas de educación ambiental que penséis un poco en grupo qué cosas podríais hacer en tres ámbitos en el ámbito del aula en el ámbito del centro educativo es decir fuera del aula pero dentro del centro educativo y más allá con más allá quiero decir pues más allá del cole bien sea consejería de educación bien sea ministerio de educación ¿qué podemos hacer para implementar actividades de educación ambiental en nuestros respectivos ámbitos? ¿vale? entonces a ver si todo lo que os he estado contando hasta ahora ha hecho mella en vuestro interior y hacéis propuestas interesantes entonces quiero que os dividáis en tres grupos cada uno de esos grupos va a trabajar uno de esos ámbitos y os voy a dar unos folios para que hagáis elaboreis un cartel cada grupo va a elaborar un cartel y en ese cartel me gustaría que dijerais qué actividades lleváis a cabo de educación ambiental sean muchas sean pocas sean las que sean en ese ámbito que os haya tocado qué necesidades vosotros habéis detectado de problemas ambientales que surjan o que sean cotidianos y que tengáis ahí y queráis resolver de alguna manera y que hagáis una serie de propuestas para ver cómo se resuelven desde la educación ambiental esos problemas ¿vale? y después cuando tengáis hechos esos carteles pues un portavoz de cada grupo que salga aquí y que nos lo explique a todos para que todas esas reflexiones nos sirvan a todos ¿os parece? hace tiempo al hilo de la recogida de residuos leí un artículo que me pareció genial no sé si vosotros habréis oído de este tema y era que en un colegio japonés claro estamos hablando de los japoneses que son otra cultura pero habían puesto en marcha un proyecto que consistía en que 10 minutos al día todos los alumnos tenían que limpiar el cole se distribuían por zonas y eso había conseguido que fueran muchísimo más conscientes de la basura que se genera y eran mucho más limpios es decir había tenido un éxito brutal y claro yo no sé si en España con la cultura que aquí tenemos y la manera de ser sería aplicable pero me pareció me pareció una idea muy buena es decir igual que tú aplicas en tu casa que tienes que implicar a los chavales en la limpieza para que sean más conscientes de que no hay que ensuciar no es que hay que limpiar es que no hay que ensuciar nosotros el proyecto que lo hemos titulado la patrulla verde hemos creado tres mascotas tres superhéroes que se llaman Recycline Reutilisator y Reducigirl entonces hemos planteado actividades diferentes que haríamos con cada una de estas mascotas a nivel de centro tanto de centro de clase como con otras administraciones otras entidades con Recycline hemos planteado tres actividades una visita a la planta de reciclaje donde allí nos explicarían cómo se hace todo el proceso para que también los alumnos observen el tiempo que tarda el plástico en desintegrarse y esto luego tendríamos la patrulla verde que es el título de nuestro proyecto que son unos encargados de vigilar que los niños que cuando reciclen los papeles los plásticos de sus almuerzos todo lo que se tira a la basura vaya al contenedor adecuado entonces ahí pues además también tendríamos contenedores de pilas de envases pequeños electrodomésticos para que las familias también los puedan traer y el colegio se ponga en contacto con la empresa encargada de la recogida de esa basura luego con Reutilisator como lo que queremos es reutilizar lo que ya hemos usado hemos planteado tres actividades también crear juguetes con material reutilizado y hacer una exposición con ellos en el cole para que los niños también aprendan que además de los videojuegos y de sus cosas ya hechas y fabricadas pueden crearse nuevos las tres mascotas que os he comentado las crearíamos también con material reciclado a modo un poco de superhéroes Rubén enseña a Don Plasticón y por último un concierto también con instrumentos reciclados que también lo habían comentado las compañeras y por último Reducigirl sería para ya el ámbito de la reducción de lo que utilizamos daríamos alternativas reutilizables para almuerzo como por ejemplo en un cole donde trabajé yo en Cataluña el bocanrol que era una bueno como una tela así impermeable para enrollar el bocadillo y no tener que utilizar ni papel aluminio ni plástico ni servilletas de papel y luego junto con Ecoembes nos pondríamos en contacto con ellos para hacer talleres para fomentar la reducción de esos envases pues en estos cinco minutos si queréis os voy a contar una experiencia que yo bueno yo no soy docente pero soy madre tengo dos hijos y una niña la mayor tiene cinco años entonces está en el cole de Balsaín en el cole que está al lado del CENEAM y os voy a contar una experiencia que a mí me ha parecido chula que hemos desarrollado este año y que tiene que ver pues con el tema de la reutilización del huerto del cole y de su invernadero lo que hicimos fue bueno tenemos una comisión del huerto y del invernadero en la que participamos papás y participaban dos profes entonces teníamos un huerto que pusimos en marcha el año pasado pero queríamos ir un poco más allá entonces se nos ocurrió que como el CENEAM está al ladito a cinco minutos andando en el CENEAM tenemos una exposición que no sé si alguno conocerá que se llama Hogar Verde Hogar y tiene es una exposición permanente y tiene una es como una casa como un hogar y tiene un montón de truquitos que podemos emplear a nivel doméstico para poder tener una vida más sostenible es decir para reducir consumo para utilizar productos de limpieza ecológicos para reducir consumo de agua y de energía es decir múltiples maneras de poder tener una casa más sostenible y anexo a ese hogar hay un patio que es el patio sostenible el patio verde y en ese patio verde tenemos un panel solar tenemos un colector de pluviales y tenemos una vermicompostadora que es una compostadora de lombrices no sé si lo conocéis entonces se nos ocurrió tener una vermicompostadora en el cole de manera que uniéramos el tema de la alimentación saludable tenemos los almuerzos saludables tres días a la semana comen fruta dos días a la semana el almuerzo es de un día es lácteo y el otro día es bocadillo entonces teníamos un montón de residuos orgánicos de los tres días a la semana que comían fruta y lo que pensamos es tener una vermicompostadora para echar todos esos residuos orgánicos de las frutas que comían en su almuerzo tenemos cubitos en cada aula para que ellos echen ahí sus residuos utilizarlos para alimentar a las lombrices y que luego el compost que sale de esa compostadora lo podamos utilizar en el huerto digamos que es una manera de cerrar el círculo y que ellos sepan que sus hábitos diarios pueden influir en lo que está en su entorno y la verdad es que ha funcionado muy bien les encanta ir a alimentar a las lombrices y en el CENEAM nos enseñaron cómo hacer esa vermicompostadora pero que es súper fácil si queréis hacerlo en vuestras aulas o si tenéis un huerto en el cole hay vídeos de YouTube tutoriales y se tarda nada en hacerlo con materiales gratis o sea con cajas de pescadería de estas blancas se pueden hacer las torres y no hay que gastarse un duro en material les encanta hacer la vermicompostadora y les encanta saber que están contribuyendo a hacer compost para su huerto que luego además hacemos una fiesta con la cosecha así que esa era la experiencia que os quería contar nos vamos a comer y lo primero que hacemos a primera hora de la tarde es ver vuestra presentación vale